Es que el IMSS tiene que corregir mucho en cuanto a su servicio. Hay cosas muy buenas, pero yo siento que el IMSS está rebasado y todos los empresarios, pues creo que pagamos las cuotas muy oportunamente y nada barata, ¿verdad? Entonces hacemos un gran sacrificio para pagar. Creo que ellos lo mínimo que tienen que hacer es dar una atención más adecuada. Entonces, a veces sabemos que están un poco rebasados, pero bueno, dentro de lo que puedan atender, creo que exigimos una atención más considerable. Por ahí hay que hacerle un llamado al nuevo delegado, al licenciado Cristian Rodríguez, que es una excelente persona, ha hecho un papel muy bien dentro de la administración anterior y creo que tiene todos los elementos para corregir muchas acciones al IMSS. Entonces, definitivamente el IMSS tiene que ir mejorando su estructura, tanto económicamente como médicamente y bueno, pues hay que pedir el apoyo y sumarnos con ellos para poder apoyar de una manera más coordinada. No con cuotas porque estamos rebasados, pero a ver qué se puede hacer, hacer pláticas, hacer... Hay algunas condiciones muy atractivas en el IMSS que son, por ejemplo, la prevención. Hay muchas jornadas de prevención donde nos han invitado a los empresarios para que participemos, para que nuestros empleados vayan a las jornadas esas de prevención y después no caigan ya cuando exista algún problema grave y que se pueda solucionar con algo de prevención. Es urgente que se instale a otro hospital, aparte del IMSS, para Chihuahua. Sí, sí, definitivamente. Creo que está rebasado ya el Morelos. Las clínicas que hay son como tres o cuatro clínicas están rebasadas.